Vale, amigos, sigamos con el capítulo número 16, amigos, capítulo 16 Recuerdo que si no llegamos a la meta de subs y de bits o dollars, nos quedaremos en el capítulo 17, eh Yo solo recuerdo eso, ¿vale? Solo recuerdo eso, ahí lo dejo Bien, amigos, sigamos, ¿de acuerdo? ¡SIGAMOS! Banshee, no, en inglés, no, no, Cape Out, no, Cape Out tu padre, la verdad O lo pongo en alemán, o se lo pongo en alemán o qué Hijo de puta, lo que pasó en aquella, en aquel verano, en aquel verano del 85 Oye, la coleta tampoco queda mal, eh, la coleta ahí le queda también fresca, eh Esto con 13 años en moto ya, con 13 años en moto ya, joder, váyatela El Mikey con la scooter, tú Puto genio, madre mía, tú, con la scooter, puto genio, tío, puto genio Tío, que vale el Mikey con la scooter ahí, jajato mono, tío Que temardo de opening, joder Tiene que morir, tío, tiene que morir, ese tiene que morir, lo siento, tiene que morir Mikey, efectivamente, Mikey humilde, tío, Mikey siempre humilde Siempre, va con chancla siempre Una scooter Buitre a los helados porque no tiene pasta Mikey, humildad, amigos Ete mardo, joder, paren ya de ese temardo, paren ya 11 bon a time De mi nena 50 caballos cúbicos, tío Eso va lentísimo Ojo Y estos pereles Toma los huevos ¿Con quiénes? Uy, como toco en la moto de Mikey que están jodidos, eh Te faltan huevos Pero de cubabara, eh Pelo cubabara Se ha cagao, se ha cagao Se ha cagao Se han cagao, se han cagao ¿Los matamos o qué? Pues fuerte a la Mikey iba con una motarra espectacular Sí Eso es verdad, eso es verdad, eh Eso es verdad ¡Noooo! Los toban están en serios aprietos Estamos en serios aprietos, dice Que alguien vaya Piedra, papel, tijeras, ¿sabes a quién va? Qué cabronazo, tío Qué hijo de puta, seguro que no va a ir él A Draken Ah, no Puto Mikey ¡Ooooh! God playa, God playa La verdad, God playa Ole Vaya dos Buena jugada, ¿verdad? Buena jugada ¿De verdad hay Mikey? Con un helado Le ha pillado su moto, ¿verdad? ¿O qué? Ojo que le han pillado solo, eh Cuidado No, está Mikey con él, ¿verdad? Bueno La que le están dando, tú Buah, son hombres muertos Son hombres muertos Dios Eso tiene que doler, eh Lo escucho de Mikey se agrada, eh Parece un rebaño Madre mía ¡Ojo! ¡Mike! Es Mikey La voz es de Mikey Qué grande, bro Pues ya está Solucionado Solucionado Solucionadísimo Me ha dejado el bañador Hostia, puto Mikey, bro Previsor menos mil, eh, macho ¿What? Pero la madre que es para pegarle, tú ¿Qué le ha pegado? ¿A su moto? ¿A su querida moto? Puto Mikey Es que este... Porque le han tocado a él, ¿no? Lógicamente ¡Dios! La acaba de matar, ¿no? A su puta casa Mikey God Mikey God, bro Es que es Dios, macho Mikey One Kick Man, efectivamente Mikey One Kick Man Literal, eh ¿Cómo que podrás tocarlo? 13 de agosto de 2003 ¡Ojo! ¡Le van a pillar la moto! ¡Se la pillaron ellos! ¡Ojo! ¿Qué le pasa? ¿Puedo ver un cumpleaños? ¿Se ha enfadado? ¿Se ha enfadado por ver eso? Teorita, eh No me jodas que la robaron Y la encarcelaron o algo así Hoy hay que robarla Vale, ya veo por dónde van Ya no entiendo cómo viene la cosa Va a salir mal, lógicamente Va a salir mal, pero mal Posa de la fiesta Puta madre Encima tienen expresiones como las mías, ¿no? En vez de decir de puta madre En plan, puta madre Me mola Sí, sí, que ahí está Ahí está No sé si os he fijado Pero tiene un candado, eh Ya sé como dato ¿Cómo vais a sacar el candado? Eso Como no hayan pensado en eso Les meto a ostias yo, eh Tienen un candado En la rodada atrás Peaza de corkis Que esos no es corkis Ah, con... Vale, vale ¿Qué esperabas, hijo? Lógicamente Hostia, lo han cortado Para cortar eso, cuidado, eh Me da que no va a salir bien Creo que la moto de Mikey No es estar aquí, eh No creo Porque si lo ha restado No es lo que sea Debe ser por eso, seguro No Adiós Liadita Es que estaba clarísimo Joder Ya sé quién es, ¿no? El cuarro este de mierda El de pecado y culpa O algo así, ¿no? El hijo de puta este ¿O no es? ¿Eso no es? ¿O quién es? Es que ahora no lo sé ¿Quién es? Sí ¿Se parece un poco a Mikey ¿O soy yo? ¿Soy yo o se parece un poco a Mikey? Los ojos, ¿no? Y él lo conoce Adiós Vale, sí Vale Ya sé por dónde van los tiros Vale, ya sé por dónde van los tiros Vale, ya sé por dónde van los tiros Seguro Seguro Segurísimo Si es que lo sabía, bro En cuanto le he visto la cara, eh Buah En cuanto le he visto la cara, tú O sea, que lo mató él Su hermano lo mató él A su hermano lo mató él Mató a su hermano por una moto Bro Lo ha matado de una hostia, bro Joder, qué mala suerte, bro Qué puta mala suerte Joder Era la del hermano de Mikey Fue, qué percal de repente, eh, chaval Me cago en la puta Vaya percal se han metido de repente, tío Sí, sí Has sido tú Gilipollas Joder, qué puta coincidencia, macho, eh Me cago en la puta 1-1-2 Bueno, en Japón no lo sé Por si le acabas de joder la vida, colega Se quedó aquí paralizado Todo esto es culpa de Mikey ¿Qué dice? ¿Es gilipollas? Tengo que matar a Mikey Vale, efectivamente Bajie no se ha unido a ellos Definitivamente Bajie no se ha unido a ellos Sano Efectivamente Bajie no se ha unido a él Ni de coña Perdón Joder, bro Joder, bro Qué mala suerte, tío Hostia, colega Joder, colega Qué puta mala pata, tío Qué puta mala suerte, macho Es que tócate los cojones, eh Qué mala suerte, tío O sea, van a atacar a una tienda Y justo es La del hermano de Mikey Tío, es que tócate la puta polla Qué puta mala suerte, bro Qué puta Voy a quitar el modo motes, porfa Que no me deja, tío Es que está hueado esto Eeeh Vale, efectivamente Bajie no se ha unido a los A los vainilla Ni de broma Sabiendo que ese tío Está tan Está loco Está mal de la cabeza Y no por insultos Es que está mal de la cabeza Básicamente Está mal de la cabeza Eeeh No se une a él Ni de broma No sé qué pretende No lo sé Pero no se une a ellos Ni de puta broma Ni de puta broma Qué mala suerte, tío Y se ha cargado la mano de Mikey, bro Y Mikey Mikey sabrá que ha sido él, ¿no? Mikey sabrá que ha sido él Que se lo ha cargado Ni de broma Y encima En el puto cumple de Mikey Feliz cumpleaños de Mikey Hostia, tío De verdad, eh Tócate los putos cojones Flipa, tío Vaya puta locura De verdad, eh Vaya puta locura Se le ha ido la pinza, básicamente Se le ha ido la pinza Bueno, vamos a ver el capítulo 17, amigos Capítulo 17 Posiblemente último capítulo del día de hoy De acuerdo Así que vamos a verlo A ver cómo acaba esto Porque, joder, loco Es que es pa' flipar, eh Es pa' flipar Joder Con el puto idioma de mierda Tócate los cojones Qué mala suerte Es que tócate los cojones, eh Tócate los juegos Qué puta mala suerte, de verdad Es que Qué liada, tío Mira, voy a adelantarlo, macho Porque Suficiente y suficiente ya por hoy, eh Suficiente y suficiente por hoy, amigos Fue el día en que nos separamos Ni de puta broma No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú O sea No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Que en una semana más El 30 de En la semana de autos Su batalla final El 31 de octubre, bicho, ¿no? Joder Así se celebra Mikey Feliz cumpleaños, amigo Feliz cumpleaños Omedeto Mikey Nah, pero realmente No se une a ellos Ni de coña, chaval O sea, eso no se lo cree nadie No se lo cree nadie, eso Me cago en la puta Que temardo, joder No way Pues nada, que bien Que no, hombre Que no, que eso no se lo cree nadie Yo lo que haría ahora Sería hablar con Mikey Y contarle todo lo que ha pasado Y a ver qué dice él Yo es lo que haría ¿A quién le ha pasado a buscar? ¿Te imaginas? Bueno, aquí no Pues tal cosa lo has visto, hijo Tal cual lo has visto Que no olvides que es tu amigo Ojo, es el Al que lo han zurrado Uy, tío, cómo lo han dejado, bro Es el Subcomandante De la primera división Vaya prisa la ha pegado, loco Este tío sale en el opening, creo, ¿no? El subcapitán Bueno, vale Subcomandante, subcapitán Matsuro Matsuno Perdón, Matsuno Pero también te digo que parece Que se dejó pegar, eh O sea No es que se defendiese No sabía que lo hizo por eso Sabía que lo hizo por eso A ver, estaba bastante claro Hay que decirlo, eh Estaba bastante claro Tengo algo más en mente Gisaki Ya me quedé bien Retiro lo dicho Baji Ahora me quedé bien Me cayó bien Me cayó mal Ahora Me vuelve a caer bien Ahí está Tenía pinta De ser un buen chaval Lo sabemos Pero mi corazón Aún no lo ha procesado Duro eso, eh De parte de su hermano Seguro Joder Es todo lo que me queda De mi hermano Joder Hace dos años Por supuesto Concuerdo con Mikey La verdad Pues la verdad No me extraña Por supuesto Por supuesto Yo sí, yo sí Dikechi Dikechi No me dijo nada Pero lo sé Ser lo que piensa Nada Quedarse a gusto Yo Quiero ser el líder De los Toman Algún día me ganaré Tu reconocimiento Eso es lo que quiero hacer Boom Ya se lo ha soltado Jajajaja Ole ahí Se lo ha soltado Que grande este chaval Que grande Digo Me cae muy bien Este chico Me cae súper bien Ni de broma Ni un poquito Pero pienso ayudarte Ole 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 Yo también te ayudaré Será un placer Compañero Que bien me cae De verdad Que genio Me cae muy bien Ah Y encima Ya tiene pistas Joder Pues que bien La verdad Que tenga pistas La verdad De puta madre ¿Este sitio? ¡Hostia! ¡Míralo! Osanai Hostia Míralo ¿Es el de tetas? No, no La luna no puede Viviar por cuenta propia Es verdad Ese era Kisaki Vaya cambio ¿Eh, colega? A ver No me digas Que el puto tetas También tiene el puto poder De viajar en el tiempo Porque es la única Explicación Que se me viene a la mente Es lo único Que se me viene a la mente El hijo de puta Este puede viajar También en el tiempo En la pérdida del 3 de agosto Ah, vale Teorita, eh Por la verdad No me extraña Claro Y eso explica Y eso explica Que Eh Kisaki reaccionese Al ver la cara De Takemichi Eso lo explica Joder Que percal Loco Y por qué A Takemichi No le entra Esta posible En la mente Tío Pero Kisaki Es más Es peligroso Quien sabe Que intentará Si fuera atrás Él Le tiene mucho miedo Hasta el punto De que no quiere Tener nada que ver Con él Imagínate Joder Tío Vaya tela El líder De Alhalla Es Kisaki La verdad Tiene mucho sentido Tiene mucho sentido ¿Eh? ¿Tú qué crees? Pusión emboscada De la hostia Para el futuro Presente Bueno Para el presente Dígalo Dilo como quieras Rocket Punch Otra vez hablar con Draken ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El qué? Voy a meter la mente ¿Eh? Durante el Halloween Sangriento Se apoderó De la toman Vale Fue la primera derrota De la toman Perdió por culpa De Mikey ¿Cómo? No puede ser No, no Me Draken Me cago en tu puta madre Colega De ella Antes No me cuentas de ella Antes de ese día De la enorme cruz Que tuvo que cargar Mikey Aún siendo un mocoso De 15 años ¡Dios! ¿Se los cargó a todos? Ese día Mikey acabó Matando a Hostia Bro Dios Bro, 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 bro Hostia Demasiada información Para mi mente Demasiada puta información Para mi mente O sea Necesito Help 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 Demasiada puta info Demasiada puta info Para mi mente Demasiada puta información Para mi mente Vamos a ver Vamos a pensar ¿Vale? Vamos a pensar El imbécil ese El imbécil ese Mató al hermano de Mikey Vale Voy a parar El imbécil este Mató al hermano de Mikey Se unió O creo O lo que sea Con los Vanilla Y Mikey Pues básicamente En ese En la pelea del 31 de octubre El 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 Halloween sangriento Mikey Pues se cargó En ese momento Mikey se cargó a Se lo cargó A puños Lo mató Y ahí fue cuando Pues La fusión Bueno Que se lió La verdad Que se lió Muy bestia Cada vez Encuentro más difícil Conseguir solucionar las cosas Cada vez lo encuentro Más difícil esto Estamos Estamos en la B Yo no sé que es lo que pasará En el siguiente capítulo O sea Imagino que en el siguiente capítulo Ya irán a darse de hostias Pero joder Que puta locura Que puta locura Madre mía Bueno amigos Me despido Dejar ahí un buen me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y sígueme En Instagram Twitter Facebook TikTok En Patreon Que estarán dos capítulos Y muchos más Sin ningún tipo de corte ni censura Y en Twitch Con esta gente Que hoy me acabaría un poco Bueno Que no me he enfadado Vale No me he enfadado Pero Que son buena gente Que son buena gente Vale Y nos veremos mañana Con El día libre Y en Youtube Pues con un vídeo Vale Os mando un beso Y Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! Amén ¡Vamos!